Es necesario que hoy me quede en tu casa. En esto, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo. Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo, de pie, dijo al Señor. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo. Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús a Saqueo, hoy te las dice a ti, hermano. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Es que Cristo desea entrar en nuestra intimidad, estar cercano a nosotros. Solo así se puede producir el milagro de la transformación interior. Lo que le sucedió a Saqueo no es un convencimiento intelectual, ni es un emocionalismo del momento. Saqueo fue conmovido por la palabra de Jesús, escuchándolo descubrió una riqueza que él no tenía, una paz que él no tenía. Escuchando a Jesús, escuchando a Jesús, Saqueo descubrió una alegría, un gozo que él no tenía. Y decidió entonces dejar la pobreza de su dinero para ganar la riqueza de Cristo. Saqueo se iba a conformar nada más con ver a Jesús, pero Jesús le da más que eso. Quiere compartir la vida con un pecador para rescatarlo y llevarlo a Dios. Estar con Jesús tiene que llevar a cambios radicales en nuestra forma de vivir y de proceder. La justicia y la práctica de la misericordia son frutos de ese encuentro con el Señor. Es urgente imitar a Saqueo, dejar a Jesús entrar en nuestra casa, y para que eso suceda, Saqueo se subió a un árbol. Tú también debes dejar tu comodidad y ponerte en acción. Debes hacer lo necesario para permitirle a Cristo que hoy se quede en tu casa. Comunidad Católica y Ritual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!